Hola, mi nombre es Geraldine Jaramillo, soy Case Manager del Condado de Ramsey. Hablemos de por qué existen las clínicas de vacunación, aunque las vacunas contra el COVID-19 está aprobada para mujeres embarazadas. Queremos poder monitorear a las mujeres embarazadas cuidadosamente. El embarazo es un estado especial de salud acerca del cual los proveedores médicos deberían tener conocimiento cuando brindan atención médica. Esto no significa que la vacuna sea menos segura para las mujeres embarazadas y para los bebés no natos. Conocer el estado del embarazo es útil para que el personal médico instruya a las mujeres que están embarazadas sobre los beneficios de vacunarse y para recordarle que se den la segunda dosis de Moderna o Pfizer. Es entendible que tenga inquietudes sobre las vacunas y el embarazo. El embarazo es un momento especial para la mujer. Si tienes más preguntas o inquietudes, habla con un proveedor de salud confiable que sepa escuchar y conozca sobre la vacuna. Muchas gracias.